y qué tal amigos yo soy gol spider nuevo vídeo para el canal vale entonces traigo este este vídeo y repetitivo porque el día de hoy y el día de ayer tenía mucha gente ahí preguntándome que si está parchado que si funciona que no sé qué bueno si funciona y tiene sus requisitos vale entonces para todos aquellos que realmente estén buscando este método lo necesiten va para ello para los que no pues resérvense sus comentarios vale entonces hacemos lo mismo de siempre aquí ya sabes que nos va a mandar al modo historia o te subes al creador funciona igual nos hacemos nueva sesión por invitación vale este a qué viene todo esto porque hay gente que siempre me dice nada es que es con esto es que esto yo no lo tengo basura de vídeo basura de truco o sea si no te sirve sencillo desde este momento pues abandona lo que es el vídeo y ya vale no para que no me vengas a descargar tú tu mal día tu frustración sencillo vale entonces ya sabes aquí vamos a poner estas dos opciones no unirse y el marchen cerrado para que para que te puedas teletransportar sin ningún error apagando lo que es el mando si lo quieres hacer solo sin ayuda vale entonces ahí una vez que ya pasaron los 35 segundos prendemos lo que es el control entramos al búnker y una vez que entramos al búnker así mismo vamos a salir a lo que es del búnker vale entonces y aquí ya sabes que nos vamos a ir para lo que es las oficinas y te voy a te voy a aclarar una parte yo estuve haciendo pruebas el día de hoy vale y me di cuenta que si lo hacemos normal o lo quieres hacer solo sin ayuda y crema que yo estuve alrededor de cuatro horas y nunca logré una flechita derecha vale si te va a dar la flechita derecha pero uniéndote a alguien que esté en una actividad ya sea por invitación o en solitario para los de esboz 1 vale entonces por eso vuelvo y repito antes que me pongas comentarios lo traigo por toda esa gente que me escribe en instagram que me sigue que me escribe en twitter que me escribe en whatsapp en todas las plataformas vale hasta en el canal en los mismos comentarios para toda esa gente traigo este método que realmente yo digo que si preguntas es porque tienes un interés vale entonces para todos aquellos que ya mudaron o sencillo ya no tienen nada que hacer con este método no pasa nada vale más adelante les traigo nuevos vídeos pero tranquilos vale entonces te digo aquí te puse esta muestra de vídeo no la quise quitar para que tú veas que yo estuve intentando de todas todas las maneras que suele darnos flechita derecha al salir de lo que son las oficinas vale entonces usted todos mis métodos todos todas las maneras todas las formas en las cual yo he logrado que me den flechita derecha y me encuentro con esto de que pues prácticamente nunca me dio flechita derecha vale entonces tampoco es un método que no sirva si sirve porque te voy a traer el resultado y al final del vídeo vas a ver por qué y cómo vale entonces y bueno que vamos a hacer como puedes darte cuenta ahí la segunda vez nada ok volvemos a entrar y esta vez vamos a entrar directamente ya sea en el primer garaje segundo garaje tercer garaje lo vamos a hacer así tal cual por eso es que te digo que si necesitas ayuda de un amigo que esté en otra sesión ya sea por invitación o en solitario vale entonces aceleramos y empezamos a darle flechita derecha ahí como puedes darte cuenta quedaron encendidos por unos segundos los ojos traseros y aquí es donde nos vamos a unir a lo que es esa persona que esté en una sesión por invitación o que esté en un en una sesión en solitario en algún alguna actividad activa en el menú de los ajustes vale entonces ahí aceptamos todas las alertas y vamos a aparecer dentro de lo que es el estacionamiento y ahí como puedes lograr ver nos aparece presiona flecha derecha para modificar lo que es el vehículo vale entonces ya sabes aquí estamos listos ya de aquí nos vamos a teletransportar directamente para lo que es nuestro taller para modificar lo que son los vehículos del cliente vale entonces aquí pues básicamente te vuelvo a repetir vamos a ingresar ya debes tener tu carro base con el que vas a modificar los carros obviamente tu color favorito que tiene tu color tus ruedas todas esas mejoras se las vamos a pasar a los vehículos de el servicio al cliente vale entonces ya sabes estos vehículos son random no hay una estrategia o un método para decirte pues que te pongan puros de gama alta gama baja o sea son aleatorios ok aquí tengo mi comet directamente y le vamos a dar la flechita derecha y todas esas mejoras que tú ves en el comet le vamos a pasar al vehículo directamente del cliente vale entonces manía mía le voy a hacer una mejora le vamos a dar salir nos regresa nuevamente a lo que es el garaje y una vez en el garaje nos vamos a dirigir al carro que nosotros queremos modear vale entonces esto sigue funcionando correctamente pero te vuelvo a repetir necesitas de ayuda de alguien que te haga algún trabajo o que sea en otra sesión para tener esa alerta y poder conseguirlo de flechita derecha aquí cancelamos y flechita derecha flechita derecha y ahí tiene que aparecer modiado lo que es el vehículo del cliente vale entonces ahí como puedes darte cuenta ya lo hemos modiado ok ahora si quieres modiar los dos vehículos aquí ya sabes nuevamente nos subimos a lo que es nuestra carro base o si tienes otro carro diferente quieres modiarlo con otro color diferente pues ya eliges tu segundo vehículo que tengas como base vale entonces hacemos lo mismo hacemos una mejora y ya es repetitivo así tal cual vale entonces aquí recuerda una vez que ya hicimos una mejora lo que es nuestro carro base nos dirigimos a nuestro segundo vehículo el segundo vehículo siempre y cuando tengas todas las mejoras de lo que es tu taller y hayas comprado el siguiente elevador vale entonces porque se lo compras aparte en las mejoras vale entonces y esperar o si ya tiene los dos vehículos ya no tiene nada que esperar es sencillo solamente modiar los dos al mismo tiempo vale entonces ahí como puedes darte cuenta ya logramos modiar los dos vehículos y pues vamos a asegurarnos que pues nos deje directamente subirnos a lo que son los vehículos vale ok una vez que ya comprobamos ahora sí en este caso yo tengo dos leyes el cual los voy a ocupar para salvar mis vehículos vale entonces pues prácticamente no me gustó mucho como quedó esa camioneta entonces solamente voy a salvar lo que es el vehículo vale entonces aquí ya sabes vamos a entrar así como entramos salimos nos regresamos directamente a lo que es el garaje y aquí vamos a presionar la derecha y pausa al mismo tiempo y ese mensaje nos tiene que aparecer este vehículo no puede ser modificado ok ahora nos vamos a dirigir al carro al vehículo que nosotros queremos salvar nos subimos y le vamos a dar la derecha le vamos a hacer un cambio y con ese cambio vamos a estar logrando duplicar lo que es nuestro vehículo vale entonces te vuelvo a repetir si tú quieres los dos vehículos haces lo mismo con los dos vehículos vale entonces aquí haces un cambio una mejora le da a salir y vas por el otro lg lo metes al nuevamente como si lo fueras a modificar no le modifican nada lo regresa nuevamente a lo que es el taller y ya vienes y te subes a lo que es la camioneta le das flechita derecha o algo al segundo vehículo le haces una mejora y ya tendrás duplicados y guardados los dos vehículos vale entonces aquí recuerda exactamente lo mismo vale entonces una vez que ya si tú tienes esa persona todavía en sesión pues te unes directamente a él y si no solamente le das cambiar de sesión o te vas al creador regresas a la sesión y ya tendrás guardado lo que son sus vehículos obviamente modiados y guardados son vehículos grandes que nosotros modiamos directamente del cliente vale entonces aquí como yo tenía esa persona todavía la otra consola me uní a esa consola y ahora sí ya ya son nuestros y pues hasta aquí termina el vídeo vale yo soy gole spider si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo adiós no